Dios te bendiga por ser tan bonita Por regalarme lo que en otra flor Sé que el pasado te causó una herida Pero esperé y esperé por tu amor Por tu amor Me hago la idea que aún estás viva Y que a mi lado eres muy feliz Hoy estoy triste por tu partida Mi corazón te lo vi de raíz De raíz Si es que hoy lloro es por melancolía Es que como tú A nadie encontré Te juré donde vayas Perdóname Perdóname Si esta vez fallé Si es que hoy lloro es por melancolía Perdóname 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 Si esta vez fallé Estás enterrada Entre lodo y tierra Entre lágrimas Perdóname 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 Eres muy feliz, pero no calma la triste herida Mi corazón te lo di de raíz De raíz Oh, 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 no Oh, 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 no Oh, 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 no Oh, 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 no Oh, 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 no